Bueno, estamos grabando martes 12 de mayo del año 2020. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Pues bueno, yo me puse a apuntar aquí, lo que pasa es que yo ya he empezado algunas terapias relacionadas con la psicogeneología, entonces con la terapeuta la hace una psicóloga y con ella hemos logrado todo como que se va a ensanar el árbol genealógico, el niño interior, con papá, con mamá y hay unas cosas que he visto que son resultados pero es un proceso demasiado, demasiado, demasiado lento. Entonces por eso estoy como, como he visto las consultas que usted ha hecho y por eso estoy aquí, ¿qué me entiendes? Yo aquí tengo como básicamente apuntado las cosas. Entonces, ¿empiezo una vez o qué? Sí, yo empiezo a escribir. Mire, básicamente son, llamémoslo así, bueno, lo que pasa es que yo no hago las cosas y yo no estoy bajo presión, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo me gradué del colegio porque sentía, o sea, ahorita después de hacer introspección de todo eso es que me doy cuenta que yo me gradué del colegio era porque tenía la presión de mi mamá. Cuando yo salí del colegio yo estudié música un tiempo, pero yo al poco tiempo me desanimé y luego me di cuenta que es porque ahí no había algo de presión porque prácticamente era gratis y yo no tenía que pagar absolutamente nada por eso. Entonces, luego estudié lo del técnico en sistemas y ese sí lo terminé porque me sentía bajo la presión de mi mamá porque ya todos los días estaba pagando para yo transportarme porque estaba en un municipio, el Sena, y donde vivía era otro, ¿si me hago entender? Sí. Entonces, ya ahorita que yo empecé a vivir solo y ya obviamente que soy adulto, entonces me doy cuenta de que yo soy muy bueno haciendo las cosas de mis clientes. Y hago las cosas y las entrego en el tiempo que es, pero para mis cosas personales, para mis proyectos personales, en los cuales no hay otro ente externo que me presione, no hago las vainas, sí me hago entender. Entonces, hay muchos proyectos que yo tengo que no he podido hacer porque me desanimo muy rápido, empiezo las cosas y no las termino. Si encuentro dificultades, entonces me desanimo por eso. Por ejemplo, hace poquito cuando pasó lo de la pandemia me puse a comprar unos geles antibacteriales para venderlos en internet y pues vendí algunos, pero ya luego como que le perdí la motivación a esta vaina, ¿si me hago entender? Sí. Todo es como una lucha y un sufrimiento constante y un sobreesfuerzo para todo. Yo, por ejemplo, pues obviamente estas cosas yo se las he contado a mi terapeuta y con ella pues hemos descubierto que yo cuando iba a nacer, íbamos a nacer mellizos, yo iba a nacer con otra persona. O era mellizos, o era gemelos, entonces pues básicamente lo que ella me dijo es que todas estas cosas me pasan es por eso, porque yo estoy como cargando con ese hijo que no nació allí. Igual mi mamá no se dio cuenta de eso porque ella lo perdió como a los seis meses, más o menos cuatro meses de embarazo. Y yo tengo una amiga que lee el tarot, pues ella es una amiga, una muy buena amiga, y en esas lecturas y todo eso ella me cuenta que lo que pasa es que yo, es la primera vez que encarno acá en la tierra. Entonces que para mí, yo venía de un, llamémoslo así, de un planeta en el cual era muy racional, si me voy a entender, tal vez por eso es que yo vi tan bueno con los computadores. Pero entonces en el momento que decidí como que venir acá hacia la tierra, entonces me di cuenta que esto es muy emocional, y yo no puedo lidiar como con todas esas emociones humanas, llamémoslo entre comillas. Entonces por eso es como si encarné acá y me sintiera como frustrado, como que no, esa vaina es muy difícil, o esa vaina me, si no me mantenía como si me hubiera arrepentido de haber encarnado acá, eso es lo que yo le entiendo a ella. Entonces en resumen, en ese primer punto, a mí me gustaría ser constante, perseverante, ordenado y disciplinado, y motivado hacia mis proyectos, si me hago entender. Porque, o sea, si me siento en un punto de estancamiento en mi vida, y soy afortunado porque a mí nunca me ha faltado nada, yo soy de clase media trabajadora, pero me siento ahí, como en un modo automático, y ya he perdido la motivación hacia muchas cosas. Entonces, ese es como el primer punto, sino que vi necesario explicarle todo. Tú no estás viendo así. Ese es como el primer punto. El segundo punto, o sea, para mí lo primordial es ese primer punto, y si nos alcanza el tiempo, pues sería súper bien que pudiéramos trabajar en otra cosa. Yo, desde niño, fui como muy enamoradizo, pero pues como yo era gordito, a mí me crió la abuela y toda la vaina, entonces a mí las chicas no me prestaban atención, de cierta manera. Entonces, yo a veces siento como si yo fuera invisible para las mujeres, pues yo feo, feo no soy, tampoco bonito, bonito, si me hago entender. Pero entonces, hay algo que siento que mi subconsciente hace que, de cierta manera, las mujeres me rechacen, si me hago entender. Sí. Entonces, pues yo, por ejemplo, soy un músico, me la paso prácticamente a una tárima, pero a pesar de eso, pues yo siento que no me va bien con las mujeres. Entonces, obviamente, pues yo he tenido parejas y he salido con chicas, pero pues cuando logro tener una relación, por más que trato de dar lo mejor, parece que nunca fuera suficiente. Y pues tarde que temprano, eso como que se acaba y las últimas dos veces me ha pasado que esa persona, al poquito tiempo, consigue otra pareja. Bueno, obviamente, pues esto ha traído en mí como, o llamémoslo así, un problema de amor propio, si me hago entender, porque pues desde niño como rechazado y rechazado. Y pues yo me, como que me engancho mucho cuando tengo una pareja, y entonces si duro seis meses con una persona, me demoro como un año en poder resolver ese conflicto ahí. Con la terapia, con la psicóloga, hemos identificado, es que mis bisabuelos paternos, mi bisabuela se fue con otro señor, si me entiendo a entender, entonces se fue con otro señor, y dejó solo a mi bisabuelo. Y, entonces, este otro señor fue el que le dio el apellido a ese linaje de parte de mi papá. Entonces, pues por ese lado, con ella hemos entendido por qué es el problema de mis relaciones de pareja. Y también, porque mi mamá y mi papá se separaron, entonces de cierta manera ahí como, cuando yo era muy pequeño, en mi subconsciente hay como una herida de rechazo. Y, entonces, parece ser que yo vuelvo a repetir esa herida de rechazo con las mujeres. Y, entonces, lo que estoy haciendo es como llenando de vacíos emocionales con las parejas que yo consigo. Si me hago entender. Y, entonces, por eso es que en el momento que termino una relación, yo me siento como y me voy a acabar el mundo prácticamente. Entonces, llamémoslo así que en ese segundo punto, pues si alcanzamos y nos da el tiempo, a mí me gustaría como que de cierta manera sanar todo aquello que me hace invisible hacia las mujeres, llamémoslo así. Si, yo quisiera pues como tener una relación de pareja saludable y pues no quisiera estar llenando más vacíos emocionales con las parejas. Obviamente no es que yo pretenda que todas las mujeres me vayan a prestar atención a mí, sino que quisiera sanar todo aquello que hace que mi subconsciente haga que la mujer me rechace. Sí. Ese es como el segundo punto. En la, bueno, ese segundo, el tercero, llamémoslo así que es como la limitación que yo veo que tengo con el dinero. Entonces, como le digo, yo tengo dinero suficiente para vivir a pesar de lo de la cuarentena y que la música no está. Yo recibo ingresos y yo me siento muy afortunado en eso, pero siento que no soy capaz de sobrepasar cierto límite de ingresos mensuales. Y normalmente como que pasa algo que me hace que me gaste la plata y la verdad tengo muchos proyectos y muchas metas en mi cabeza, pero esa limitación del dinero no me lo permite hacer y fuera de eso lo es que pierdo la motivación, no soy ordenado, ni disciplinado, ni constante, ni perseverante. Y el último punto, si alcanzamos, si no, como que los primeros dos que le digo son como los más importantes. Yo hace poco conocí una chica con mi amiga en sus lecturas del tarot y todo eso, que ella es muy amiga mía y me ayuda con eso. Me di cuenta pues que nosotros nos habíamos conocido en algunas vías pasadas y yo le había hecho mucho daño a ella. Y que por eso en esta vida como que ella ya no quiere estar más conmigo, nosotros ya no estamos juntos. ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Fernanda. Y pues a mí me gustaría, es como, no sé si es que yo, igual yo la sigo buscando, pero no sé si es que yo la sigo buscando. Por ese recuerdo de esa vida pasada, o si simplemente hay un apego emocional allí y me gustaría como mirar eso, como sanar eso para permitir de cerrar ese ciclo con ella. O si simplemente, o sea, si ella no está conmigo, que sea porque no quiere estar y no sea por esa herida que hay de, que llamémoslo así, es la pasada. Y ya en resumen es eso. Igual, como le digo, pues obviamente uno no puede pretender en una sola terapia. O sea, todos los tronos que uno tiene. Es posible que sí, esperemos a ver qué pasa. Ah, bueno, señor. Igual como le digo, a mí en este momento, llamémoslo así como, mi prioridad es. No, pues sí, esos son los cuatro temas más estos. Si usted pronto ve que no se le canta tocar todos, a mí me gustaría tener en prioridad. ¿Quién ha muerto que te haya querido? No, mira que afortunadamente no se ha muerto mi abuelo, pero yo estaba muy pequeño. No importa, murió mi abuelo. Exactamente. Y lo que he notado es que sí me ha afectado mucho en mi inconsciente es ese hermano que no nació. ¿Cómo llama tu abuelo? Sin apellido. Gilberto. Sí, sí, pues como le digo, pues con mi terapeuta hemos trabajado mucho con mi hermano, con mi hermano no nacido. Listo. Vamos a comenzar a ver qué pasa. Buenas, señor. Ya vamos a disponernos acá para grabar. A ver. Cerramos acá esta puerta. Entonces, cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación y pensamiento. Es como soñar despierto. Es un ejercicio de emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Al llegar a cinco, voy a hacer un chasquido así con mis dedos y quiero que me digas eso que imaginas en este ejercicio de exploración psicoemocional. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Tres. Tres. Cuatro. ¿Con quién estabas? Tres. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Cinco. Cierra del día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Me siento inmóvil. Como si estuviera amarrado. ¿Estoy como amarrado? Estoy amarrado. No me puedo mover. No me puedo mover. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Me siento un poco desesperado. Me siento desesperado. Quiero moverme y no puedo. ¿El lugar es húmedo o seco? Húmedo. Húmedo. Lugar húmedo. Lugar húmedo. Me siento como en una cápsula que tiene agua. Pero no está llena del todo. No está llena del todo. Es agradable. Muy bien. Es agradable. Es agradable. ¿Allí donde estás hay luz? Estoy cerrado. Una cápsula. Una cápsula. Una cápsula. ¿Esa cápsula es elástica o es rígida como el metal? Rígida como el metal. Rígida como el metal. ¿Allí donde estás amarrado sientes que eres joven o viejo? Me veo con esta edad. Joven. ¿Consideras que la época es vieja o reciente? Futura. Época futura. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? No lo sé. ¿Me lo repites? ¿Yo lo escribo? No. No lo sé. No lo sabes. ¿Cuál consideras que es tu misión allí? No sé, pero la impresión es esperar. Esperemos a que salgas de esa cápsula para saber qué acontece. ¿Tienes algún tipo de traje? No. 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 ¿Allí en esa cápsula se respira normalmente? No. 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 No... No. 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 Y observa cuál es allí tu misión. ¿Exploración? Mi misión es exploración. ¿Ustedes viajan por otros planetas del cosmos? Sí. ¿Cuándo llegan a esos planetas, utilizan algún tipo de traje protector? Cuerpo. ¿Alguna vez en esas exploraciones, en alguno de esos planetas ha sido recibido hostilmente? Todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que luchar contra la hostilidad. ¿Su misión de exploración es pacífica? Sí. Allí en la nave viajan, me imagino, científicos, biólogos, naturistas. ¿Qué te corresponde a ti hacer? ¿Qué te corresponde a ti hacer? Ajá. Tecnología. ¿Alguna vez ustedes han estado en la Tierra? Sí. ¿Y ya terminaron allí su misión o todavía está pendiente? Falta ocho. Falta mucho todavía con nuevas terrícolas. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Qué te corresponde? En tiempo terrícola, más o menos, ¿cuánto tardan ustedes para llegar desde allá hasta acá, la Tierra? ¿Tardan mucho o poco? Esa información no la tengo. Ya. Esa parte no te... No, yo siento que yo soy esclavo de ello. Esa parte no te correspondió a ti. No. Esa cámara en la que estás, ¿es una cámara de hibernación? Sí. ¿Así como tú, hay varios en hibernación? Creo que estoy doble. Ya. ¿Tú decides el momento de salir de la hibernación? No. Otro lo decide. Sí. Bueno, esperemos a que te retiren de la hibernación. ¿Tú? No. 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 Veo mucha luz Veo mucha luz Y me siento aliviado Te sientes libre Puedo respirar tranquilo Pues respire porque ahora es cuando usted tiene que comenzar a trabajar Ahora es cuando empieza tu misión Entonces respire ahora que tiene todavía ese tiempo de reposo, de descanso Pero como decimos los terrícolas Cargue las baterías porque entre poquito asume su compromiso, su tarea Me siento libre, tranquilo Pues disfrute esa sensación de libertad La disfruta al máximo Pues disfrútala Disfrútala porque ahora vienen los días de trabajo Desde esa dimensión en la que estás Que estás disfrutando al máximo ese momento ¿Qué mensaje le envías a Javier en la vida actual? Que no siga encerrado en la cápsula Que salga de la cápsula Que no siga encerrado en la cápsula Perfecto, me parece muy bien el consejo Entonces retíralo de la hibernación voluntaria A la que él se sometió ¿Cómo le parece? Pudiendo estar libre Disfrutando las vibraciones, las ondas de la música El público Entró en hibernación voluntaria Como si fuera un oso No, sácalo de esa cueva Él está aferrado en hibernación No, no, no Para salir de ahí No, no, ¿sabe qué? Cúbralo de pelo Póngale un hocico más o menos como de oso Lo más parecido que sea Le pone un par de orejas Con la cortica Y lo pone hibernar ahí en esa cueva Yo quiero vacar todo ahí No, sáquelo de ahí Mientras usted lo saca yo tomo café Sáquelo aunque sea de las orejas Pero sáquelo Como tiene el pelo largo Agarre el pelo Agarre el pelo Es tu mismo espíritu O sea que tú tienes autoridad para hacerlo Eres el mismo espíritu Simplemente estamos hablando Es con otra personalidad La personalidad llamada Javier Pero la esencia Es la misma O sea que perfectamente Lo puedes agarrar del pelo y sacar No, pero con violencia no Es mejor darle la mano Sí Y cárgalo de energía Para hacerlo lentamente Porque después Listo Recárgalo de energía Y yo voy a leer lo que escribí con él A ver qué le aconsejas en cada punto Para hacer las cosas Necesitaba presión No hacía las vainas Si no me presionaban Se ve que no ha disfrutado todavía Una cápsula de hibernación Para que entienda Para que entienda lo que es presión ¿Cómo le parece? Claro, tiene que abrir de ahí como sea Como sea Estamos de acuerdo Sácalo Te resiste pero ya estoy logrando Cuando le das acá Me dices A los burros Es a los que hay que empujar Pero a los osos Que yo sepa No hay que empujarlos Al contrario La gente le corre a los osos A los osos A los burros Sí Cientifica Cientifica más con un lobo No, pues Que yo sepa Los lobos andan libres Por la pradera Los lobos no le dan presión Hay que verlos en la madrugada Aullando a la luna llena ¡Aú! No, sácalo Llévalo para la pradera No, ya salió No, ya salió Bueno Entonces el punto ya queda listo Le retiraste la presión Entonces vamos al punto siguiente Me desanimaba fácil Se ve que las baterías que tenía No eran de buena calidad Cámbiale esas baterías Por unas pilas de litio O de cobalto Ya tú verás que le pones Ponle pilas nuevas No, le puse las que Que se recargan con luz solar Listo No van a acabar nunca Listo Que salga el sol Que se recargue El sol le suministra vitamina D Estoy de acuerdo contigo Más sol Si necesitas luz Porque allá han cerrado No se va a recargar nunca Listo El punto siguiente Está relacionado con lo mismo No era constante No era perseverante No era Pues quítale esa nuera Que él todavía no es suegro ¿Ya le retiraste esa nuera? No entiende Él no entiende No entiende Yo sé quién le da una explicación Yo sé quién nos ayuda ahí Abuelo Gilberto Te necesitamos Es tu nieto Lleva tus genes Por todas esas células Necesitamos Activarle Destaparle La entendedera A tu nieto Y te pregunto ¿Tu nieto es inteligente O tonto? Este hermano es maravilloso Entonces actívalo Porque inteligencia que no se utiliza Inteligencia que se atrofia A tu nieto es maravilloso A tu nieto es que está cargando con cosas mías Listo Eso es lo que necesitamos Que quede bien cargado Abuelo Abuelo Lo que me refiero es que está cargando con peso Abuelo y colócale bastante motivación Que quede más motivado que un nevado Que deje de cargar con cosas mías Con traumas mías Ajá Eso me corresponde a mí No es Ajá Entonces ¿Qué consejo le das hoy a Javier? Que haga su vida Que haga su vida Pues abuelo Daré la orden Donde manda abuelo No manda nieto Y En el árbol genealógico Tú estás arriba El abuelo Entonces ¿Ese punto ya quedó listo abuelo? Sí Punto siguiente Que haga su vida Exacto Que haga su vida Punto siguiente Parece Abuelo Que un nietecito tuyo Vino Hizo una misión muy cortica Y regresó a la dimensión Observe en qué medida eso afectó a Javier Todo Perfecto Perfecto Todo 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 Entonces abuelo Necesitamos armonizar otra vez Todas esas energías Eso no es culpa de él Y es que él se estaba culpando de eso Sí A no abuelo No, no Retírele abuelo ya mismo esa culpa Simplemente su hermanito Ese día el hermanito terminaba la misión Sí Ese día ya acababa ahí para él Ajá No hay por qué echarse la culpa Estamos de acuerdo abuelo En ese espacio colócalo algo bonito Algo feliz Positivo Puede ser una playa Con instrumentos musicales Musicales Eso El sonido La música lo esana Listo La vibración de las olas El sonido De la brisa en el mar Los tambores indígenas Entonces abuelo Coloca en una playa Que armonice El sol La brisa Las olas Las gaviotas A tu nieto Y él ya está ahí Bien Entonces termina lo de armonizar Mientras yo me tomo un sorbo de café Ya ¿Cado listo? Sí El man ya está listo Punto siguiente Abuelo Este punto Si está bueno Para tu nieto Enamoradizo Desde niño Rodolfo Valentino Caleño ¿A quién sale abuelo? Ja Ja Estás pillado abuelo Ya te pillé Pues necesitamos dejar a tu nieto Bien experto Darle un curso Ultra rápido De cómo ser galante De cómo ser galán A lo Rodolfo Valentino Para ser auténtico Y ya Listo Entonces dale un cursito Intensivo Mientras me tomo Otro sorbito de café Unas poquitas explicaciones Que tu nieto es inteligente Y las entiende Él tiene que A medida que vaya siendo exitoso Van llegando Esa es Es como la flor A medida que va Abriendo los pétalos A medida que va Aflojando los nétares Van llegando las abejas Dejar llegan solas Lo único Ya Trabajar en El liderazgo Eso Mejor le llegan Mejor le llegan Es Es Un orgulloso Hacer ejercicio Y que Sea Éxito Liderazgo Listo Entonces abuelo Dale la orden Punto siguiente Tenía problema De amor propio Observa Cuál era el problema Y se lo corriges Lo veo cuando era niño Con los papás Con la mamá Y el papá ¿Y cómo lo trataban El papá y la mamá? Ellos lo trataban bien Sino que La relación de ellos Pues no fue buena Fue muy traumática La relación de su papá Y su mamá Entonces abuelo ¿Cómo puede sanar eso? Pues ellos Solo vinieron a darle La vida Ya tiene que Cargarse de lo demás Abuelo Pero tú le puedes Sanar el niño interior Abrazándolo Abraza ese niño interior Abuelo Y haz Que tu nieto También se abrace A sí mismo Listo Entonces abuelo Yo espero un momentico A que le des unos abrazos A ese niño interior Que al fin y al cabo Es tu esencia Al fin y al cabo Es tu descendencia Al fin y al cabo Son tus genes O sea abuelo Es como si te estuvieras Abrazando a ti mismo Mi niño interior También estaba muy triste Por algo que me contaron Abuelo Yo creo que sé Me pasaron ese chisme Hace rato No te digo quién Un pajarito en la playa Una gaviota Sí Mi niño interior También está triste Bueno Entre los dos Abrácense Y entre los dos San en eso Ahí en la playa Ese aroma del mar Y el sol Todo lo sana Sí Estamos más tranquilos Todos Listo Entonces voy al punto siguiente Me enganchaba mucho Cuando tenía Una relación de pareja Entonces ¿Qué hacemos? Que se enganche O lo desenganchas No, que se enganche Eso Que no Que no se sumerja en él Simplemente Que se encuque en él Listo Entonces abuelo Desenganchalo Y vamos al punto siguiente Este punto siguiente Tiene relación Con el que acabas De tratar abuelo Cuando terminaba Una relación Sentía como si Se fuera a acabar El mundo ¿Qué quiere decir? Se entiende Seguía enganchado Es el mismo punto Y supongamos que sí Que se acabe el mundo Vamos a hacer ese simulacro Imaginativo Bueno Listo Se acabó la relación Y se acabó el mundo Entonces ya ¿Qué problema hay? Ninguno Ninguno Se acabe ya Ya Ahí terminó todo Y nos vamos para el futuro Y más rápido Llegamos a esa vida Futura De la cápsula De hibernación Pues le voy a pedir Consejo Al ser del futuro Hermano ¿Qué consejo Le das a tu personalidad En esa época vieja En la tierra Que estaba sufriendo Porque terminaba Una relación Con otro esqueleto Forrado en piel Con tripas Por dentro Y caca En el colon La mejor relación Es con uno mismo La mejor relación Es con uno mismo Entonces dile eso A ese antepasado De las cavernas No Trabajen usted Que eso Después de que Trabajen usted Todo llega Todo llega Trabajen usted Todo llega Lo que ha de llegar Llega Mi abuelo decía Al que le quieren dar Le guardan el pedazo Es que no le van a guardar Porque usted va Y busca Donde le ven Y ya Eso es Entonces vamos Al punto siguiente Tengo limitación Con el dinero ¿Qué debe hacer Este man Para sobrepasar Los límites Aunque yo ya sé Con el solo hecho De quitarle la pereza La desidia El bloqueo Que él mismo se imponía El sacarlo De esa cápsula De hibernación Lógico Ya va a producir más Porque ningún dormido Produce Es que él se encapsuló Él solo Él solo se encapsuló O sea que al salir De la cápsula Ya va a tener Más oportunidades ¿Sabe que ese punto Ya está listo? Sí Yo creo que Él ya lo entendió Entonces vamos Al siguiente Hace poco Conocí a una chica Fernanda Y ella no está Conmigo Abuelo Consejo Consejo Me siento triste También por eso O sea que a ti También te afecta Entonces me voy Con el hombre del futuro Hermano del futuro Han pasado los años Ya estás en otra dimensión Estás en otro rincón Del cosmos ¿Qué consejo le hace A ese par de terrícolas Que el uno Está consolando A la otra Y resulta que los dos Están tristes Eso es como un ciego Dándole la mano A otro ciego ¿Usted para dónde va? Venga yo lo llevo ¿Qué le consejo A ese par de terrícolas? No, que no hay que estar triste No hay que estar triste Entonces envíales Un rayo cuántico Neutralizador de tristeza A los dos Es que Triste Igual es que Javier Se había visto con ella ¿Esto ya quedó listo? Que no se deja bien Lo que es Y los miento triste Aún Observa que le está causando Esa tristeza Aún Examina los A los dos De una vez Remordimiento ¿Qué cree Que hizo mal Javier? Los dos le han hecho daño A las paredes Ah Ahí sí tienes razón Eso se llama Conciencia Pero Javier Javier en el pasado Y el abuelo En la vida que vivió Le hizo daño Pero Javier La vida pasada Era que le hacía daño A su mujer Listo Entonces sanemos Eso desde allá Eso se llama Examen de conciencia Y eso es básico Para la sanación Reconocer el hecho Abierto ¿Perdonas por eso? ¿Perdonas por eso? Y procuras evitarlo La próxima vez Ya no les he hecho paz Listo Entonces cierra ya Ese capítulo del pasado Como dice Un escritor Pasa la hoja Y ponle punto final Sí Hay que atreverlo Entonces ya ese punto Quedó listo Yo creo que se va a demorar Bastante En sanar Pero sí Ya esto es un par de horas Listo Entonces Hagan un examen Para ver si encuentran Algo que Javier No me haya dicho Un examen completo Desde el pasado Hasta el presente Desde los pies Hasta la cabeza Todo se ve bien Ya se ve bien Sí La energía está fluyendo Y un botón Maravilloso Entonces aquí tenemos Dos alternativas Una Lo despierta El abuelo O lo despiertas tú Desde el futuro ¿Cuál de ustedes dos Se encarga de hacerlo? Los dos Los dos Entonces yo espero aquí Entonces despiértelo Bien feliz Bien positivo Bien motivado Con las pilas Bien recargadas Up Ya estoy despierto ¿Y cómo te sientes? Asimilando todo Como nuevo A empezar hoy trabajo A empezar A empezar hoy A continuar tu misión Pero ahora sí con energía Muy en alto Sí, porque estaba por ahí encapsulado Exacto, esa es la palabra Estabas encapsulado En hibernación Entonces Te hago la pregunta que le hago a todos los que salen de la cápsula ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, aunque no La parte que yo le estaba leyendo parece no No, la podemos quitar Ah, sí, lo único es que pronto no Yo edito la parte que leíste ¿Y usted me puede tapar la cara? También le tapo la cara Ah, sí, sí, pues sí Con el que me tape la cara es suficiente Ah, bueno, listo Entonces vamos a despedir esta grabación Pero no te vayas todavía porque te voy a explicar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!